Hola amigos, hoy les enseñaré el circuito de una olla rosera Oster que servirá como referencia para muchos modelos de las marcas genéricas y se los explicaré de una forma animada y para mayor entendimiento dividiré el circuito en dos partes el primero se inicia al enchufar cuando el cable fase comienza el recorrido llegando primero al termofusible de protección de incendio y luego pasando hacia el resistor de la luz piloto roja para luego seguir camino hasta la primer terminal de la resistencia de alta que al estar apagada le sirve como puente de salida para activar la conexión llegando al primer cable de la resistencia baja que también lleva el resistor de la luz piloto amarilla lo cual cierra el circuito llevando el cable neutro al segundo cable de la resistencia uniéndolo a la otra patita del foco indicador para que encienda las funciones que indican son el encendido, terminado y el calentado y ahora toca el segundo circuito que es el principal y se activa cuando ponemos la posición de encendido que lleva el cable neutro a un microswitch que al unir sus contactos deja pasar la corriente a la segunda terminal de la resistencia alta terminando su recorrido en la segunda patita de la luz piloto roja activando el circuito con el cable fase que llega al termofusible pasa por el resistor alumbrando la luz piloto roja y luego sigue camino hasta la resistencia alta anulando y apagando el flujo de corriente hacia el circuito de la resistencia baja y ahora les dejo el diagrama de cables completo esperando su like y también respondiendo sus dudas en los comentarios ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.